Seguimos con más. En San Martín de Porres, un conductor abatió a un presunto delincuente que habría intentado robarle bajo la modalidad del bujiazo. Producto del tiroteo, la cobradora de un bus acabó herida. Habría intentado cometer un robo y acabó muerto. Personal de la comisaría de Barboncitos y Serenos de San Martín de Porres fueron los primeros en llegar a esa transitada avenida, al conocerse que un sujeto yacía muerto tras desatarse una balacera. Los hechos se registraron en el cruce de la avenida Canadá con el girón Pinar del Río, en San Martín de Porres. Justamente los vecinos estaban transitando por esta zona cuando se sorprendieron al ver caer a un sujeto de aproximadamente cuatro balazos. Según información policial, todo inició cuando el hombre intentaba cometer un robo bajo la modalidad del bujiazo. Contra un vehículo particular de lunas polarizadas. Fue entonces que los ocupantes del auto repelieron el ataque a balazos. Producto de esos disparos, no solo acabaron con la vida del hombre, sino que además la cobradora de este bus, identificada como Luisa Gutiérrez Arteaga, también resultó herida. Lamentablemente una bala perdida alcanzó la unidad de transporte público de placa A6B717, que sigue la ruta Callao-Villamaría del Triunfo. Traspasó la carrocería lastimándola en la pierna. Ella fue trasladada al hospital Luis Negreiros Vega. Cerca de 10 serenos también acudieron al punto para brindar apoyo y evitar mayor congestión vehicular. El presunto delincuente falleció producto de dos impactos en la cabeza. Esta persona fue identificada como Ángelo Adriano García Cerda. El vehículo posteriormente fue trasladado a la de Pincley de San Martín de Porres, de la División Policial Norte 3, que ahora continuará con las investigaciones del caso.